Música ¿Cómo están? Buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a su programa educativo cultural Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Bueno, estamos con ustedes en este día muy importante, día del peatón. Seguramente todos han venido a pie acá, nuestros compañeros, estudiantes. Estuvo presentando Alcides Calizaya, un reconocido artista plástico, y Ginaldo Orco. Música Mi nombre es Reinaldo Orco Pinto. Bueno, en esta oportunidad estamos presentando una exposición bi-personal entre Alcides Calizaya y mi persona Reinaldo Orco. Bueno, esta es una exposición denominada Gris, entre la luz y la oscuridad. Esencialmente queremos hacer sobresalir el dibujo, la técnica del dibujo, ya que es esencial para las artes plásticas, para todos los rubros, podría decirse, ¿no? Como sea la escultura, pintura. Lo básico es pintura, mejor dicho, lo básico es dibujo. Y lo esencial queremos mostrarlo en esta exposición. Esta exposición en realidad encierra un objetivo central, que es la de mostrar el arte del dibujo, específicamente hablando. Tanto Reinaldo como mi persona estamos presentando una serie de propuestas en carboncillo, en grafito, en donde el espectador va a poder apreciar la técnica en diferentes manejos, en diferente manipulación, en diferente pericia de este material sobre el soporte. Por otro lado, está también el tipo de propuesta que se tiene. Reinaldo está más con un desarrollo académico sobre lo que es el retrato. Mi persona está con una propuesta un poco más abstracta, reflejada en un tema sobre el carnaval de Oruro. No hace falta estar rodeada de enormes casas grises. Tú has venido a la orilla ¿Cómo están, distinguidos amigos? Bienvenidos a su programa Educativo Cultural Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. A través de esta señal de televisión de TV Culturas, y al mismo tiempo a través de élite comunicaciones, para llevar adelante este evento, conociendo a la madre Nazaria Ignacia March. Adelante controles. Pues, madre Nazaria Ignacia, aunque de nacimiento española, pero de corazón boliviana, porque ha vivido toda su vida, diríamos, en Oruro. Ella ha querido muchísimo, y cuando estaba en sus últimos momentos, ella manifestó, ella murió en Buenos Aires. Ella manifestó, si yo no puedo ir en vida a Oruro, tienen que ir mis restos a Oruro. La casa que conocemos hoy está muy bonita, muy arreglada, pero cuando llegó a nacer Ignacia, allá en 1925, en principio, cinco años antes, 1920, llegando al templo casi desmantelado, decía, ella tenía más ganas de salir huyendo que de entrar, la conquistó y la convenció al ver a Jesús de Nazareno, el mismo que tenemos hoy en nuestra casa. Es una imagen que recuerda aproximadamente del siglo XII, ya en tiempos de los jesuitas, que lo tenían ahí. Bien, ahora sí, vamos a recoger, por favor, los sobrecitos, el capitán también del colegio Magdalena Postelkin, que eso es muy bien, los varones, ahí escogen tres sobrecitos. ¿Qué profesión tenía don José March y Reus? 15 segundos para que nos digan la respuesta. Muy bien, lamentablemente no nos dijeron la respuesta, la respuesta correcta era ingeniero civil de profesión, pero le damos este fuerte aplauso a los participantes. Describe cómo era la personalidad de doña Nazaria, esposa de don José. 15 segundos para la respuesta. Era una persona que era muy, tal vez, era bondadosa, era una madre muy entregada a sus hijos. También se veía que, tal vez, por algunas ocasiones, no se llevaba, y no estaba tan de acuerdo con Nazaria, pero ella también sabía que si Nazaria quería ir por su labor religiosa, no podía impedirle, porque ella lo hacía con mucho amor, entonces, su madre le permitía realizar sus labores. Era una persona que era muy entregada a sus hijos y en lo que ellos querían realizar. ¿Al jurado calificador? ¿Con la venia del jurado calificador? Sí, la respuesta es correcta. Fuerte los aplausos para los estudiantes del Colegio Santa María Magdalena Postel. Tenemos la... Bien, continuamos. Y, pues, los estudiantes del Colegio Santa María Magdalena Postel se encuentran a un paso de clasificar a la segunda fase. Cuando iba a nacer Nazaria Ignacia, ¿qué número de hijo esperaban sus padres? 15 segundos para la respuesta. En tiempo. El cuarto. No, lamentablemente no. Bueno, la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta era su undécimo hijo. Bueno, les damos un fuerte aplauso por haber participado en el concurso Madre Nazarena. Bueno, miren, enseñanza que me ha enseñado siempre ha sido los valores que ella, más que todo, emprende en su vida y los valores de la solidaridad, ayudar a las personas. Y, por lo más que su familia se ha puesto a eso, ella siempre ayudaba a las personas que más lo necesitaban y más de ella. Bueno, como podemos ver, esta es una nueva experiencia para nosotros conocer a una nueva santa, que es de una santa boliviana. Y, ¿qué más conocer sobre Madre Nazaria? Que siempre nos ha, bueno, no es muy conocida, pero ahora lo conocemos muy bien. Vemos tantas enseñanzas que nos ha dado, que ser humildes, ser trabajadoras ante toda la adversidad y seguir adelante a cada paso. No había pan para los 90 muchachitos, solo había como uno para 20 y eso era estirándolos. ¿A los cuantos años Nazaria hizo sus votos de virginidad? Tienen 15 segundos para la respuesta. Tiempo. Nazaria y Ignacia hizo sus votos de virginidad a los 15 años. No, lamentablemente no. La respuesta correcta era a los 11 años. ¿Qué nombre tienen los abuelos maternos de Nazaria y Ignacia? 15 segundos para que nos... Su abuela materna se llamaba Ignacia y su abuelo se llamaba Mateo. Lamentablemente, respuesta incorrecta. La correcta, su abuela, doña Ignacia, y su abuelo, don Manuel. Soy estudiante, por Berta Conde Llave. Mientras las partículas de agua caen con mi cuerpo, pensé, hoy es mi gran oportunidad. Más que brisa, alimento en boca, cogí mi mochila y salí rumbo a la aventura. En el camino, me uní al ramillete de compañeros que brillaban como diamantes, alegres, entusiastas y con bromas picarescas. Correteaban unos detrás de otros, como mariposas revoloteando en el jardín, cuyos gestos arrancaban sonrisas de entre los vecinos. Hasta la anciana que volvía con el pan de la tienda reía. Su rostro me inyectó optimismo y esperanza. Con paso firme transitamos al templo del saber. De pronto, suena el timbre de mi querido colegio. Todos a correr, a trote cruce umbral. Porque soy estudiante. Doña Ignacia, aprovechando los viajes de su yerno, resolvió internarlas en el colegio a las melizas. ¿A qué edad Nazar Ignacia y su hermana son separadas de su familia para ir al colegio? Muy bien, el tiempo ha concluido. Bueno, la madre de Nazar Ignacia fue separada de su hermana a los siete años. Sí, efectivamente, la respuesta es correcta. Fuerte los aplausos. ¿Quién es el sacerdote diosesano que presentó a Monseñor Antezana un proyecto con la intención de asumir la dirección del instituto creyendo fallecida a la madre Nazaria en la guerra civil de España? Tenemos clara la pregunta. Quince segundos para la respuesta. ¿El nombre es Miguel Barrera? No, lamentablemente no. La respuesta es incorrecta. La respuesta correcta, padre Renato Salazar. Les brindamos un fuerte aplauso. En su último viaje en barco de retorno a América, ¿a qué se dedicaron la madre Nazar Ignacia y sus religiosas con los niños y adultos, en su mayoría inmigrantes, que se encontraban en el barco? Muy bien, el tiempo ha concluido. En barcos, en el último viaje que realizaron, ellos con la madre Nazaria junto a sus hermanas, se reunían y reunían a los ancianos y niños y ellos les hacían orar, ellos les decían las misiones, practicaban misión con ellos. Sí, efectivamente, la respuesta es correcta. ¿De qué congregación fue fundadora Nazaria Ignacia March? La madre Nazaria Ignacia fue fundadora de las misioneras cruzadas de la iglesia. Y sí, efectivamente, la respuesta es correcta. Y pasan a la segunda fase. ¡Felicidades! Ahí estamos, precisamente, con todos nuestros estudiantes. Y de verdad nos sentimos felices. Estábamos con la profesora Constantina. Entonces, vamos a cantar y decimos todos juntos. Cristo le dijo a Nazaria, ¡Levántate, levántate! Cristo le dijo a Nazaria, ¡Levántate, levántate! ¡Y Nazaria respondió! ¡Y Nazaria respondió! Bueno, la respuesta lo vamos a tener en Pueblo y Arte con los jóvenes. Muchas gracias. ¡Qué bien! Un fuerte aplauso para nuestros estudiantes. Sí, ha sido una bonita experiencia leer, o sea, aprender su vida de Nazaria Ignacia. Descataría que, o sea, la madre de Nazaria es un ejemplo a seguir, que ha ayudado a los más necesitados. Se ha hecho conocer más que todo por la guerra del Chaco, aquí en Ururo. Y, bueno, eso. En primer lugar, yo rescato sus valores, de lo que ha tenido en ayudar a todos los pobres, los desemparados. Y eso deberíamos rescatar todos los que hemos leído, ¿no? Y todos los que también han escuchado. Para mí ha sido una sorpresa estar aquí y ver este entusiasmo y ver esta entrega por Nazaria Ignacia. Por esto les digo a todos, gracias. Hasta la próxima semana. Ahí están los diferentes colegios, los profesores, maestros, nuestro jurado calificador, que en este día del peatón ha venido acá a caminar y va a volver también de igual manera. Muchísimas gracias a todos ellos. Debemos tener esta idea clara de la madre Nazaria Ignacia Mars. Adelante, Carlita. Claro que sí, nos despedimos con este saludo tan especial y no se olvide, en la semana por TV Culturas se estará transmitiendo también todo lo que significa este concurso tan importante de Nazaria Ignacia, ahora Pueblo y Arte a nivel nacional. Hasta el siguiente fin de semana. Así, hasta el próximo fin de semana por TV Culturas y este martes ocho y treinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!